Últimamente, varios huracanes han dejado una profunda huella en diferentes partes del mundo, causando una devastación considerable y grandes pérdidas económicas. Entre ellos destacan el huracán Eileen y el tifón Yali, cada uno causando estragos en las zonas afectadas. El huracán Milton de categoría 3 azotó Florida a principios de octubre de 2024, ocasionando al menos 160.000 millones de dólares en daños, según una estimación preliminar de Aku Weather. Se espera que las pérdidas totales lleguen a los 180.000 millones de dólares, lo que lo convierte en una de las tormentas más destructivas de la historia de Florida. Este desastre llegó apenas tres semanas después del huracán Eileen, que ya había causado 225.000 millones de dólares en daño. El presidente ejecutivo de Aku Weather señaló que el impacto combinado de Milton y Eileen representan cerca del 2% del PIB de Estados Unidos en tan solo tres semanas. Por otro lado, el tifón Yagi ha causado estragos en el norte de Vietnam. Hasta el 17 de septiembre se reportaron 329 personas fallecidas o desaparecidas y 1.929 heridas. Los daños materiales ascienden a casi 1.630 millones de dólares y el gobierno vietnamita anticipa una reducción de 0,15 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB para 2024 debido a este desastre. Estos huracanes no solo destruyen infraestructuras, viviendas y negocios, sino que también afectan a la economía a largo plazo. La reconstrucción requiere grandes inversiones que pueden desviar recursos de otros sectores vitales. Además, las interrupciones en las actividades económicas impactan a miles de trabajadores y alteran las cadenas de suministro globales. En el contexto del Día Internacional contra el Cambio Climático 2024, estos fenómenos subrayan la urgencia de abordar las causas que están aumentando la frecuencia e intensidad de estos eventos extremos. El cambio climático está intensificando la formación de huracanes más fuerte y destructivo, elevando el riesgo económico y social para las comunidades afectadas. Recuperarse de un huracán es un desafío que necesita la colaboración de gobiernos, empresas y comunidad. Es esencial invertir en infraestructuras más resistentes y en medidas preventivas para reducir el impacto de futuras tormentas. Además, adoptar políticas sostenibles que limiten el cambio climático y mitiguen sus efectos es crucial para proteger nuestra economía y comunidad. Los recientes huracanes Milton, Helín y el tifón Yagi demuestran el alto coste económico que estos fenómenos pueden causar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.